UPEMOR El día de hoy, UPEMOR cumple su noveno aniversario formando profesionistas integrales, potencializando sus competencias, fortaleciendo los valores institucionales y contribuyendo al desarrollo de los diversos sectores de la sociedad. UPEMOR es una institución pública que pertenece a un sistema de universidades politécnicas con presencia en más de 20 estados de la República Mexicana. Al día de hoy, albergan sus instalaciones a 2,425 alumnos inscritos en sus programas educativos. A lo largo de estos 9 años, UPEMOR ha tenido diversos premios y certificaciones entre los que destacan. Premio Morelos a la Calidad y Competitividad Premio Estatal de Ahorro y Energía Certificación ISO 9001-2008 y Certificación ISO 14001-2004 Certificado de Calidad Ambiental de la Profepa Certificado como Escuela Libre de Humo de Tabaco Certificado como Comunidad Educativa Libre de Violencia Desde el 2012, el 100% de los programas evaluables son considerados como carreras de calidad de acuerdo a las evaluaciones del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI así como los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES Premio Estatal de la Juventud durante 7 años en diversas categorías Primer lugar del Premio Sánchez Esquivel a Protocolos de Tesis en Biotecnología y Bioingeniería 2013 a nivel nacional en la categoría de licenciatura otorgado por la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación en la Categoría de Ciencia y Tecnología, Divulgación y Vinculación En el 2012, UPMOR llevó a cabo el ingreso de solicitud de patente de dos proyectos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, en el Área de Ingeniería en Biotecnología y para este 2013 se llevará a cabo el ingreso de solicitud de tres patentes en el Área de Ingeniería en Biotecnología, así como de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones En materia deportiva, a lo largo de cinco años, UPMOR ha tenido destacada participación en los encuentros nacionales interpolitécnicos En el 2012, se posicionó en el séptimo lugar general del medallero de un total de 42 universidades politécnicas, obteniendo los siguientes resultados 2 de oro, fútbol rápido y natación 3 de plata, 2 en natación y 1 en taekwondo 7 de bronce, 4 en natación, 2 en taekwondo y 1 en vólibol de sala El éxito de UPMOR se mide por la empleabilidad de sus egresados quienes son evaluados positivamente por el sector productivo de la entidad En UPMOR potencializamos tus competencias Agradecemos a las autoridades que nos acompañan al público en general y a la comunidad de UPMOR por celebrar nuestro noveno aniversario Agradecemos a las autoridades que nos acompañan Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.